Cápsula informativa netnoticias.mx Hola que tal mi nombre es Omar Rubio y esta es una cápsula informativa hasta el momento Hoy un nuevo gasolinazo, la Magna supera los 10 pesos Luego de haber tenido una semana a la baja, hoy se registró un nuevo incremento en el costo de la gasolina La Magna aumentó 15 centavos por litro al pasar de 9,91 a 10 pesos con 6 centavos La Premium pasó de 12,22 a 12,42 pesos, lo que significa un aumento de 20 centavos por litro Los precios ya fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación Y estos costos estarán vigentes durante el periodo comprendido del 27 de julio al 2 de agosto de este 2016 Alcaldes no han solicitado la intervención de la Fiscalía Y es que hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Chihuahua No cuenta con una petición, ninguna de ellas, por parte de algún presidente municipal En el tema de seguridad respecto a los hechos violentos que se han registrado en varias partes de la República Mexicana Tampoco amenazas de muerte han sufrido, según lo dice el director de Relaciones Institucionales, Jorge Flores Flores De igual manera, este funcionario señaló que los alcaldes de la entidad cuentan con un equipo propio de seguridad Al tener un número de elementos de la policía municipal escoltando todos estos movimientos Y extraditan a Estados Unidos al financiero de la película del Chapo y Kate del Castillo Ayer martes México extraditó a Estados Unidos a un operador del cártel de Sinaloa Acusado de lavar millones de dólares a través de inversiones en bienes raíces en San Antonio Y es el responsable, dicen, del entramado financiero de la película autobiográfica Que el Chapo Guzmán quería filmar con ayuda de Kate del Castillo El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó a Mauricio Sánchez Garza De lavar dinero de Rafael Caro Quintero Un juez ordenó que Sánchez permanezca detenido sin fianza Se enfrenta a cargos federales que le darían hasta 20 años de prisión Si es encontrado culpable de esta conspiración de lavado de dinero y también de extorsión Y dos primeros casos de microcefalia por SIC en Paraguay Las autoridades sanitarias de Paraguay reportaron el miércoles los dos primeros casos de microcefalia Relacionada con el virus del SICA Los bebés nacieron en Alto Paraná y en Paraguay A unos 340 kilómetros al este y 60 kilómetros al sur respectivamente de Asunción La médica Agueda Cabello, directora de la Oficina Estatal de Vigilancia de Salud Dijo en conferencia de prensa que en el 2016 se notificaron en hospitales públicos 29 casos de microcefalia Pero hasta el momento solo dos están confirmados como consecuencia del virus del SICA El resto sigue siendo investigado en los laboratorios Esta es una cápsula informativa hasta el momento Mi nombre es Omar Rubio Sigue bien informado en netnoticias.mx Cápsula informativa netnoticias.mx